¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día increíble y es que hoy vengo a enseñarles cómo sacar el catalizador del brote perfeccionado como ven lo acabamos de conseguir en pantalla y es que el brote perfeccionado es un arma bastante, bastante buena es un rifle de pulsos excepcional y el catalizador lo que va a hacer es hacerlo de verdad mucho, mucho más fuerte vas a ver que las bolitas de SIVA van a ser mucho más agresivas y van a generar mucho más daño pero bueno, vamos a ver cómo se consigue para esto una vez que terminamos de conseguir el arma nos va a salir hora cero esta misión ya la vamos a poder jugar siempre en la tierra y ahora se llama hora cero en heroico esta misión lo que va a hacer es que los enemigos ahora tienen muchos más escudos y son mucho más resistentes a la versión normal y aparte el lugar por donde tenemos que ir es completamente distinto esto quiere decir que hay nuevos acertijos en cómo es que hay que irnos y cómo es que hay zonas de saltos bueno, para eso les voy a dejar todo el recorrido en pantalla rápida para que sepan cómo empezar como ven al principio la misión empieza exactamente igual que como la conocemos nada más que los enemigos como les dije vienen con más escudos y más fuerza y como es heroica también hay un modificador heroico eso quiere decir que hay un daño especial de algún elemento a mí en este caso me tocó solar cada semana va a estar cambiando y pueden aprovechar este buff para sacar la misión mucho más rápido dependiendo de qué es lo que les tenga bueno, una vez que terminamos de limpiar las primeras partes vamos a continuar con la misión y vamos a llegar a la zona donde eran los primeros saltos que era la primera caída que tenemos donde llegábamos, o sea, donde ya no se parecía a la torre entonces una vez que llegamos a esta zona el patrón hacia donde tenemos que ir es completamente distinto entonces esto lo voy a poner en tiempo normal ya no en cámara súper rápida para que sepan exactamente por dónde ir o sea, como ven acabamos de terminar de limpiar y llegamos a esta zona ok, en esta zona nada tenemos que dejarnos caer por el elevador y una vez que estamos aquí antes nos teníamos que ir hacia la parte de atrás de un avión bueno, hacia la zona de abajo de un avión, esta vez ya no ahora tenemos que venir hacia acá y de este lado va a haber unas ventilas que son estas vamos a poder ver que del lado derecho hasta el fondo esta va a estar abierta ahora el camino que tenemos que tomar es por acá eso quiere decir que todo lo que hagamos desde aquí es completamente distinto les dejo en cámara un poquito más rápido el patrón una vez que no es acá tenemos que ir justamente a esta zona y activar un switch una vez que activamos ese switch de este lado vamos a poder ver que es un camino completamente distinto ese switch nos va a servir para que se abra esta escotilla si no se abre nada más va a salir completamente cerrada esa escotilla hay cuatro zonas, si nosotros activamos cada una de ellas vamos a poder ver que se va a abrir una escotilla distinta en este caso tenemos que abrir la escotilla número 3 que es la que se estaba viendo en pantalla una vez que se abre esa escotilla por arriba hay unos saltos tenemos que escapar por ahí arriba vamos a saltar de lado a lado, va a tener que ser cruzado como pueden ver ahí está subimos de ese lado y luego nos volteamos subimos de ese lado y nos volteamos y así sucesivamente hasta que lleguemos hasta la parte de hasta arriba y vamos a ver que hay una rendija vamos a entrar por ahí luego vamos a seguir exactamente por donde está el patrón y aquí mi amigo ya me ayudó y me puso estas plataformas si no tendría que hacer saltos cruzados de lado a lado como ven ahí está el interruptor lo hubiéramos activado y es lo que sale luego seguimos por el camino que estamos enseñando y vamos a llegar a otra zona de saltos esta zona de saltos realmente como cuesta trabajo al principio sigan exactamente el patrón por donde es que estoy yendo y van a ver que todo esto es una zona muy 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 complicada en saltos o sea váyanse mentalizando que necesitan hacerlo con tiempo si no lo hacen con tiempo a mí me costó bastante bastante trabajo al principio no les digo que sea imposible pero de preferencia llévense si tienen botas de cazador para tener un triple salto o un salto adicional o si quieren mover toda la agilidad del personaje se lo recomiendo porque realmente para este tipo de saltos vamos a tener que necesitar mucha agilidad luego hay plataformas engañosas las cuales pisas y después se quitan en este caso hay zonas como las que estamos viendo en pantalla donde si lo hacemos bastante rápido no va a funcionar porque hay zonas donde tenemos que esperar a que se levante una plataforma para poder saltar encima de ella y a mí como les digo en pantalla me salen bastantes bastantes fails porque realmente esto de los saltos a mí no se me estaba dando del todo bien hay quien lo pueda sacar a la primera y tienen que hacerlo lo más rápido posible porque como ven del lado izquierdo tenemos tiempo aquí esperamos a que se abra la plataforma y saltamos y nos vamos sobre estas plataformas luego tenemos que ir de aquí de costado y ir subiendo de lado una vez que llegamos hasta el final de estos saltos tenemos que ver que hay una resbaladilla cuidado con estas cosas, se pueden golpear y de aquí nos tenemos que ir a otra rendija que está acá arriba vamos a subir por estos tubos y nos vamos a encontrar con esta zona vamos otra vez entre las ventilaciones y llegamos otra vez a estas turbinas estas turbinas ya las habíamos visto en la versión normal de esta misión aquí no cambia completamente nada es lo mismo, tienes que meterte por estas zonas rojas y una vez que te metes por estas zonas rojas tienes que ir bajando y bajando y bajando y bajando hasta llegar hasta el fondo una vez que llegamos hasta el fondo vamos a encontrar que va a haber más saltos aquí como ven mi compañero había llegado antes y activo el switch el cual hace que me salgan estas plataformas y lo hago de una manera mucho más sencilla si no es exactamente igual que en la versión normal donde puedes encontrar el switch y todo seguimos adelante en esto y vamos a ver que llegamos otra vez a la zona donde está como el tren por así decirlo que es como el laberinto de ratas así lo llamo yo y en este caso a mí me toca limpiar alguna zona porque mi compañero ya limpio alguna y nada más me estaba esperando y por mi mala suerte salgo y me atropelle el tren así que tengan mucha mucha paciencia para tomar esto o ven para los que ya vienen en el camino normal es exactamente lo mismo dos lados, dos izquierdo y dos derecho en los cuales vamos a poder tomar los switches y se va a abrir la puerta de hasta el final una vez que se abra la puerta de hasta el final ya vamos a poder continuar con este patrón completamente normal que era lo que estábamos acostumbrados a ver terminamos esta zona y viene lo de los elevadores vamos igual, vamos a tener que esperar y una vez que nos deje hasta arriba vamos a tener que subirnos a este puente luego vamos a bajar todo esto hasta que lleguemos a esta zona realmente es exactamente lo mismo una vez que ahora a diferencia de la otra vez antes teníamos que dispararle a un sello que es este ahora tenemos que caminar y empujarlo con el cuerpo una vez que lo empujamos ya podemos salir muy importante aquí esta zona ahora es distinto este es el acertijo como se resuelve tenemos que caminar y es una cuadrícula tenemos que pasar por este patrón exactamente que están viendo en pantalla para que no pase nada si tú pisas cualquiera de esos cuadros que no están activados lo que va a pasar es que te vas a quemar y te vas a morir en esta zona hay un acertijo el cual te va a dar masiva para poder conseguir el brote perfeccionado y su catalizador terminarlo ahorita les explico como terminar ese acertijo como conseguir todo lo de la siva para terminar el catalizador pero realmente es muy 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 complicado como ven terminé con 3 minutos aquí entonces tengo 3 minutos para terminar todo el asalto entonces tiene que ser bastante rápido y como ven aquí estamos terminando el asalto con penitas y terminamos el asalto como pueden ver me sobró un segundo así que si pueden llegar un poco más rápido les va a servir bastante para limpiar esto una vez que terminamos todo el asalto nos va a salir ahí está el catalizador y 100 partículas de siva muy importante esto de las 100 partículas de siva el catalizador nos va a pedir que tengamos daño de precisión o bajas de precisión y partículas de siva a mí me acaban de dar 100 y me dieron el 20% como pueden ver una vez que tenemos esto ya nada más equiparnos el brote perfeccionado conseguir bajas de precisión y las partículas de siva bueno ¿cómo se consiguen? cada vez que tú haces este asalto en heroico te van a dar 100 partículas de siva al momento de terminarlo cada vez que mates al enemigo final al jefe te van a dar 100 partículas esto quiere decir que en 5 semanas lo tendrías es la forma más más sencilla de obtenerlo de la otra manera como les estaba diciendo hay una zona donde tienes que hacer un acertijo ese acertijo es realmente complicado y ese acertijo cambia semana con semana entonces es una bronca muy 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 grande en lo personal les diría no se metan en eso es demasiado tiempo demasiada teoría y demasiadísimo que tanto que no vale la pena porque si tú resolves el acertijo te das 60 de siva eso lo que hace es reducirte el tiempo del brote perfeccionado a sacarlo en 5 semanas a 3 semanas yo lo que les recomiendo es que simplemente hagan el asalto una vez a la semana y con eso tendrían todo no tienen por qué mortificarse y por qué muatarse para hacer algo que cada semana tendrían que hacer y completamente distinto no es como que haya un patrón para poder conseguir ese acertijo bastante fácil entonces olvídense de eso y va a ser más sencillo que lo hagan de una manera normal bueno amigos yo les pienso dejar el video por acá espero les haya gustado ya saben que si les gustó se pueden suscribir compartirlo con sus amigos yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao bye